Miguel McProject nos pregunta hacia dónde está evolucionando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una parte romántica, que es la que todos hemos visto en las películas. Por ejemplo, Blade Runner, si la conocéis, está ambientada en el año 2019, donde hay robots que no se distinguen de los humanos, pero realmente estamos muy lejos de poder llegar a ese grado de implantación de la IA. Lo que tenemos actualmente son máquinas que saben resolver problemas en dominios muy concretos. Por ejemplo, Deep Blue, que ganó a Kasparov jugando al ajedrez, o las Rumblas, que nos pueden limpiar la casa. Pero es muy difícil tener, por ejemplo, conseguir que Deep Blue limpie la casa o que la Rumbla juegue al ajedrez. A cambio, lo que sí que es posible, que lo veremos en un futuro, o realmente puede ser próximo en lo que es el desarrollo de la ciencia, en 25 o 50 años, son inteligencias híbridas, donde los ordenadores hacen aquello en lo que son muy buenos, que es procesar datos de forma masiva, y las personas seguiremos haciendo lo que somos, también muy buenos haciendo, que es reconocer patrones. Por ejemplo, habéis visto los captchas en las páginas web, donde nos preguntan de estas fotos quiénes se insten, o seleccionar todas las en las que aparece un coche. Para un ordenador eso es realmente difícil, pero para las personas no. Y lo que veremos será la fusión de estas dos inteligencias, la inteligencia humana colaborando con inteligencia artificial en máquinas o en entornos híbridos donde colaborarán los dos tipos de inteligencia. Gracias por ver el video.